El ecuatoriano David Sito se quedó sin aire y estuvo a punto de perder el conocimiento luego de competir en tubería acuática. Y todo parece que es a raíz de un fuerte golpe que recibió tras caer durante un entrenamiento. Ahora sus compañeros están muy preocupados del estado de David Sito. El que cayó de espaldas y que pues obviamente le sacó todo el aire. Yo creo que desde ahí se llevó esa secuela a competencia, no se recuperó al 100 y todo eso lo que hicimos pues igual cuesta mucho trabajo. Entonces eso fue lo que le sacó factura. Creo que eso le pasó factura. Contener tanto el aire al momento de pasar los toneles hizo que terminara mal. Entonces solo esperemos que no sea nada grave. Lo que le costaba respirar y yo le dije no juegues la prueba y me dice no si puedo, si puedo. Y le dije es por tu salud y bueno la jugó. Ya cuando estaba en la piscina sus pulmones jugaron mucho y no aguantó. La verdad nosotros muy preocupados porque es una pieza muy fundamental. La verdad que si fue fuerte como lo dijo Norma, puede ser que se haya lastimado una postilla o algo así. Momentos de tensión vivimos ayer junto a Davidito. Gracias a Dios aquí lo tenemos ya a la par de nosotros que nos pueden contar un poquito ya en detalles que fue lo que sucedió. ¿Qué sientes cuando ves esas imágenes tú tirado en el piso sin poder respirar? Estamos hablando un poquito. De verdad que es angustiante. Contarnos un poquito David. Buenas noches, sí, la verdad que no me lo esperaba. Es algo súper feo. No sé cómo explicarlo porque sentí que morí por segundos y nuevamente Dios me dio la oportunidad para seguir viviendo. Entonces yo gracias a Dios estoy aquí parado para contarlo. La verdad que sí estuve... En esa parte me contaste que empezaste a ver como que negro, te fuiste yendo y de repente ya no viste nada. Sí, en los entrenamientos antes de comenzar el programa siempre estudiamos los juegos para practicarlo. Entonces había un juego de la rueda. Lo puse a practicar y se me fue mal. Caí de espalda, sentí un golpe súper fuerte. Pero como estaba caliente pensé que no iba a ser de Max el dolor. Entonces comencé a jugar. Justo tocó jugar el juego de piscina. Entonces como tenía que bucear, sentí un poquito como que mucha presión que se me estaba yendo el aire. Pero pensé que no iba a ser de más. Luego después dije voy a terminar el rally para ver si lo terminaba y todo. Entonces comencé a perder el aire, perder el aire. Hasta que después ya iba comenzando a ver un poco negro, un poco negro. Hasta que luego ya no vi nada. Muy bien. Bueno, te fuiste al hospital, hiciste unas evaluaciones. ¿Cuál es el diagnóstico médico en este momento? Porque el público te está viendo con el brazo inmovilizado. ¿Cuál es la costilla? Explicarnos un poquito. Sí, me hicieron unos rayos X. Tengo una costilla quebrada. Bueno, la tengo un poco leccionada o fisura. Exacto. Tengo una frisura. Entonces, por eso me ven aquí con el estribo. ¿Por qué no puedes mover el brazo, correcto? Al mover el brazo como que te mueves parte de la costilla. Bueno, pero sí, gracias a Dios estoy bien. Estoy con un poco de dolor de la espalda. Y bueno, estoy aquí. Espero que también decirle a mi familia que no se preocupe, que estoy súper bien. Y a la persona disculpa por estas imágenes. Bueno, muy bien. Y quiero decir a los chicos que hoy a los duros de TikTok y por decisión de David se va a presentar en la noche de hoy. También tenemos el día de mañana algunos resultados que están pendientes de una tomografía de parte de la cabeza de Davidito. También vamos a tener el resultado porque se golpeó la cabeza también. Así que más adelante, el día de mañana, vamos a saber más de Davidito. En este momento, nos vamos con Pablo Villagrán porque se viene competencia. Y aquí andamos en este momento. Pablo Villagrán está bajando. La estructura baja, corre. Y toca campán. Me pegué el diente. A ver, bueno, para que mire cómo es. Así lo haría yo. Así lo haría yo, pues. Pero obviamente, pues, no sé combatiente. Lo que sí es que se lo vamos a dejar a los expertos. Señor, la voz. ¿A qué vamos? Nos vamos con una segunda. Gracias.